Este petrolero noruego, el Frontal Ter, se había cargado en Qatar y viajaba a Taiwán a través del Golfo de Oman, cuando alrededor de las 8 am hora local, la Autoridad Marítima de Noruega dijo que el barco fue atacado con tres explosiones a bordo, que provocaron un incendio. Casi dos horas más tarde, un segundo petrolero, el japonés Kokuka Kureyus, se dirigía desde un puerto en Arabia Saudita hacia Singapur, cuando, según sus dueños, fue golpeado dos veces en un periodo de tres horas. Hemos recibido información de que un barco que transportaba carga japonesa fue atacado mientras pasaba cerca del Estrecho de Hormuz, y actualmente estamos recolectando información sobre esto. Afortunadamente, no hubo heridos entre los que estaban a bordo y todos han abandonado el barco. Tanto los iraníes como la marina estadounidense en la región dicen haber contribuido a rescatar a los integrantes de ambas tripulaciones. La causa de las explosiones sigue sin estar clara. Irán describió el momento de los presuntos ataques como sospechoso. Estos hechos sucedieron mientras el primer ministro de Japón visitaba Teherán buscando aliviar la tensión del país persa con Washington. La comunidad internacional llamó a evitar una confrontación. Observo con profunda preocupación el incidente de seguridad de esta mañana en el Estrecho de Hormuz. Condeno enérgicamente cualquier ataque contra buques civiles. Los hechos deben ser establecidos y las responsabilidades aclaradas. Si hay algo que el mundo no puede permitir, es una gran confrontación en la región del Golfo. Es el segundo incidente de este tipo en el Estrecho Estratégico de Hormuz, una de las rutas petroleras más concurridas del mundo. El mes pasado, cuatro camiones cisterna fueron alcanzados por explosivos cerca de un puerto en los Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos acusó a Irán de usar minas navales y Teherán desmintió las afirmaciones, acusando a Estados Unidos de comportamiento agresivo.